...previsiones presupuestarias de la Asamblea Regional de Murcia correspondiente al ejercicio 2015. Para ello, se va a dar lectura por el secretario segundo de la Cámara del informe sobre ejecución de presupuesto de 2015. El secretario primero de la Cámara de la ejecución del presupuesto. Tiene la palabra el señor secretario primero. SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, informe sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio 2015. Los créditos definitivos de la Asamblea Regional en el ejercicio 2015 son los siguientes. CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 6.188.870 euros. CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES DE ENVIENES Y SERVICIOS. 1.416.908. CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.948.397,47 euros. CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. 76.001 euros. CAPÍTULO 8. ACTIVOS FIERANCIEROS. 27.647 euros. Total, 9.657.823,47 euros. En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos, el resumen por capítulos es el siguiente. En el capítulo 1 se reconocieron obligaciones por importe de 5.982.087,09 euros, siendo su grado de ejecución de un 96,66%. En el capítulo 2 los gastos ascendieron a 1.111.855,67 euros, ejecutándose un 78,47%. En el capítulo 4 los gastos fueron 1.928.641,44 euros, siendo el grado de ejecución del 98,99%. En el capítulo 6 se invirtieron 35.578,24 euros, ejecutándose un 46,81%. Finalmente, en el capítulo 8 los gastos fueron de 25.735,25 euros y el grado de ejecución del 93,09%. El grado de ejecución del presupuesto en su totalidad fue del 94,06%. Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, el total de derechos reconocidos ascendió a la cantidad de 9.598.477,16 euros. En los siguientes conceptos. Reintegro de ejercicios cerrados, 1.885,95 euros. Seguridad social, 32.967,22 euros. Reintegros por anuncios a cargo de particulares, 158,22 euros. Otros ingresos diversos, 75.000 euros. Transferencias corrientes de la comunidad autónoma, 9.310.127 euros. Intereses de cuentas bancarias, 37.341,59 euros. Venta de inversiones reales, 6.477,40 euros. Transferencias de capital de la comunidad autónoma, 103.648 euros. Reintegro de créditos a corto plazo al personal, 30.871,78 euros. El resultado presupuestario del ejercicio ascendió a 514.579,47 euros positivos. Sobre dicho saldo deben realizarse los ajustes previstos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, derivados de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería y de las desviaciones de financiación positivas y negativas. Desviaciones de financiación no existen, dado que no se cuenta con ingresos finalistas. Sin embargo, sí que constan obligaciones financiadas con remanente de tesorería, derivadas de la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio 2014 y de los suplementos de créditos financiados con remanente de tesorería. Para la determinación del importe de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería. Dado que los remanentes de crédito incorporados incrementan el crédito inicial del presupuesto corriente, a su mismo nivel de vinculación de conformidad a lo establecido en la norma octava de las reguladoras de régimen económico y presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia, se han considerado las obligaciones reconocidas en esta partida por importe como máximo del crédito habilitado mediante la incorporación o el suplemento. Según los estados de ejecución del presupuesto y el criterio expresado, las obligaciones con cargo a los créditos incorporados o suplementados en el ejercicio 2015 y, por tanto, las obligaciones financiadas con remanente de tesorería ascienden a 244.048,47 euros. Ello supone un superávit de financiación del ejercicio por importe de 758.627,94 euros positivos. Muchas gracias.